La madrina, así llamaban a la mamá de Iván Duque en la red de corrupción del senador Mario Castaño. Nova Lorena Cañón, una de las marionetas del senador Mario Castaño, le explicó a la Fiscalía General de la Nación cómo usaba su relación con la mamá del presidente para conseguir contratos, proyectos y puestos de trabajo en entidades del Estado. Nova Lorena Cañón es relacionista pública, fue capturada por el caso de las marionetas, un grupo delincuencial organizado dirigido por el senador liberal Mario Castaño, 10 de ellos hoy en la cárcel, que se dedicaban a la cooptación irregular de contratos con el Estado. Después de ser capturada, Cañón firmó un preacuerdo con la Fiscalía General para entregar información relacionada con su rol, con su papel en la red de corrupción. En el relato destaca la historia de cómo la mamá del presidente Iván Duque habría participado en el tráfico de influencias que Nova Lorena impulsaba como lobista. No, muy, muy atenta. ¿Qué hubo, Lorena? Juliana, ¿cómo ya cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé una artesanía al teniente coronel Castillo, porque ya se está como terminando de finiquitar el tema del inmueble del barco San Rafael. Sí, ajá, y no puede ser. Sí, él dijo, mire, Lorena, hasta que lo terminemos todo, le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Dijo, Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere, tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces, decimos de pronto, en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con lo del Tolima? Con lo del Tolima, me dijo, no, acuérdese que con el Tolima no le habíamos pedido ningún inmueble a él. No, pero con lo de la Cruz Roja. Ah, con lo de la Cruz Roja, están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está ya pendiente. Yo viajé dos días después de que hablé con Juliana, ella miró, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. Sí, ella, dos días después de que hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz. Ah, qué sé, cómo está ella. Y la señora, muy bien, sí, señora. Y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja, porque les prestan las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas. Ah, qué maravilla. Sí, pero dijo, digámosle a la señora Juliana, dijo, Lorena, voy a organizarle una reunión. Usted viene y conectamos a la señora Juliana. Qué bien, Lorena. ¿Qué ciudades necesitan jóvenes? Dijo, porque no hay varios. Varios, dijo, en Guayabal, en Guayabal, dijo, tienen nueve. En Onda hay siete. Dijo, en Spinal hay diecisiete. Sí, ah, no. Dijo, pues, que me diga la señora Juliana, se organiza. Si ella quiere, dijo, porque no es un poco así que me cuenta de esos talleres, que la señora Juliana quiere dejar, podemos dejarlos en concesionados con los inmuebles. Hola. Ajá. Perfecto. Entonces, pues, yo al señor le traje un frutero grandísimo, grabado, todo eso. Ah, mal. Y él le va a llamar para agradecer. Ok, perfecto. Listo. El otro nunca me llamó. No, ay, es que sabe que ha estado corriendo, pero el señor viceministro, que ya me dijo, Lorena, le marcó con la señora Juliana. Y el señor viceministro, hablemos hoy en la tarde. No, no importa, no importa. Y lo organizó el puente de la llamada, porque sabe que es un ex, y de Juliana, un trabajador incansable. No, yo sé, pero ya hablamos el otro día, yo sé. Bueno. Igual estoy muy agradecida. Y me dijo también que nos va a organizar con el director de Dijín. Ah, listo. Dijo, ¿por qué con el de la Dijín? Que por qué con el de la Dijín, mire, dijo Lorena, con el de la Dijín, ustedes vengo. Dijo, les pueden donar lo que quieran. De ciclas. Dijo, allá hay carros. Allá hay lo que ustedes, lo que la señora Juliana pregunte, allá le pueden decir si lo hay o no lo hay. Ay, qué maravilla, Lorena. Yo cómo le agradezco. Ok. Yo lo que le, lo único que le dije al director del, ahí, al capitán Casillas, el coronel, nosotros lo único que hacemos es solicitar las cosas y ustedes mismos las entregan. Bueno, pues yo hablé con la cancillería. Estamos esperando a una llamada de la embajada de España. Ellos están esperando. Esperemos a ver qué dicen. Ay, Juliana, muchas gracias. No, ya hice la vuelta con el vice y Dios quiera que nos funcione y todo. Bueno, no se olvide de las guitarras. No, tranquila, no me olvido de las guitarras. Y entonces, organiza las reuniones y le cuento. Ok. Muchas gracias. Bueno, Juliana, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.